Romantic Style in the World This is the remix Romantic Flow Con Belly, yo Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido You're making me win Y es que te quiero Baby, te quiero Desde que te he conocido Y yo vivo tan feliz I wanna hurt you, girl I wanna abrazarte Y mil canciones al oído cantarte I gotta rose and I wanna regalarte Baby, girl, me enamoraste The unexpected when you said hello Hola, mi vida Was like a song inside my head Your voice, a melodía Looking in your eyes I only see noches y días Si tú inspiras yo no existiría Esta fue seria Y es que te quiero Baby, te quiero Oh, 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 oh Desde que te he conocido I'm making me win Y es que te quiero Tprofitanda Y es que te quiero Baby, te quiero Oh, oh, oh Ay, sé que te he conocido You'll be more than free You, you feel me all deep inside You are my friends, you're my life Can't live without you, baby You, make my dreams fly so high I reach the stars in the sky Just thinking about you, baby You cannot imagine how much I miss you, baby Cuando no te tengo cerca I feel I'm going crazy Y es que te quiero more, baby, te quiero more Desde que te he conocido You're making me weak Y es que te quiero more, baby, te quiero more Y es que te he conocido Y yo vivo tan feliz Y es que te quiero more Y es que te quiero more Romantic Style Con vele Ya tú sabes Flow Mi niña linda Romantic Style The World